Hola a todos, ¿cómo están? Yo soy Buena Celeste, bienvenidos a un nuevo video. Y el día de hoy les traigo un proyecto que en verdad me gustó mucho el resultado. Yo sé que siempre digo esto, o por lo menos yo lo siento, pero es que cuando trabajo con este tipo de material siempre, siempre me gusta cómo queda. Y lo que les voy a enseñar a hacer en esta ocasión son unos joyeros u organizadores para nuestros accesorios. Están hechos de arcilla o pasta para modelar, porque están de acuerdo que tenemos que usar este material antes de que se seque. Y bueno, para empezar con este tutorial, los materiales que vamos a necesitar para este proyecto son pasta para modelar o arcilla, rodillo, pinturas acrílicas, pinceles. Siempre les digo que algún barniz o un sellador para acrílicos para proteger la pintura, pero en esta ocasión voy a usar resina para darle otro tipo de acabado. Junto con esto necesitaremos una tapa y una bolsita de plástico. También necesitaremos un soporte, ya sea un pedazo de tela o algo como este tipo de madera. Algunas herramientas para modelar como estas, barbotina, que es una mezcla de arcilla y agua. Y creo que eso es todo. De todas maneras, los materiales se los voy a dejar completitos en la descripción de este video. Y me metí un pelo en el ojo. Y ahora sí, comencemos con el tutorial. Para este joyero vamos a emplear una técnica que se llama técnica de pellizco. Es uno de los métodos más antiguos para darle forma a la arcilla. Y consiste en tener una bolita de arcilla y con el dedo pulgar ir como presionando desde el centro hacia afuera. No se preocupen que ahorita lo vamos a ver. Entonces, como primer paso, lo que tenemos que hacer es preparar la arcilla o pasta para modelar. Para prepararla la vamos a torturar un poquito, la vamos a amasar, estirar, doblar. Y así hasta sentirla suave y uniforme. Luego vamos a hacer una bolita como de este tamaño y con el pulgar presionamos desde el centro de la bola hacia afuera. Después vamos a pellizcar cuidadoso y lentamente con el dedo pulgar por dentro y el índice por fuera al mismo tiempo que vamos girando la bolita. Debemos de empujar con el dedo gordo hacia afuera de esta manera. Y con esta parte de la mano, al igual que con el dedo índice, nos vamos a apoyar para que vaya tomando forma circular. Hay que tratar que las paredes nos queden del mismo grosor. Se van a dar cuenta si en algunas partes del casito les quedan más gruesas o más delgadas. Porque realmente se siente cuando lo están tocando. Todo este paso hay que hacerlo sin prisas y poco a poco iremos adelgazando las paredes. Cuando sientan que ya está lista con las yemas de los dedos humedecidas, empezaremos a alisar para quitarles como esas marcas de pellizco y afinaremos esos bordes irregulares. También pueden hacer esto con una esponja. Ahora lo que vamos a hacer son unas pequeñas marcas alrededor del cuenco para después hacerle algo como esto. Estas ranuras las haremos con un punzón, así como raspando de poco a poco la pared hasta separarla. Y con el mismo punzón o con las yemas de los dedos mojadas, pulimos los bordes y eso haremos en cada marca. La dejaremos a que seque alrededor de unos 20 minutos o media hora para que se endurezca un poco. De esta manera podremos agregarle otras partes a la pieza ya que será más fácil de maniobrar. Con otro pedacito de arcilla ya aplanado que no esté muy grueso, yo digo como de unos 5 milímetros, vamos a recortar 6 cuadritos del mismo tamaño y la haremos de esta forma como de un AU con dos hoyitos. Eso haremos con las 6 y lo pegaremos de esta manera. Para pegarlo hacemos unas marcas así como lo ves, abrimos estas cositas como si fueran un camarón y ponemos barbotín en las marcas. Colocamos esos pedacitos y con una herramienta como esta vamos como embarrando la arcilla de esta pieza al casito. Haremos exactamente lo mismo con las 5 restantes y para reforzar cada una repetiremos el mismo paso poniéndole un chorrito de arcilla, tanto por la parte de arriba como en la parte de abajo. Una vez hecho eso la dejamos secar por unos 20 minutos colocando pedazos de arcilla por abajo para que no se caigan. En otra placa de arcilla cortaremos la figura de un rectángulo que sea un poco más pequeña que la circunferencia de la base del casito y que mide aproximadamente un centímetro de grosor. La pondremos de esta manera pero antes vamos a marcar por donde irá colocada. Le pondremos barbotín encima de las marcas y ahora sí la pegamos. Hacemos lo mismo aquí en los extremos y presionamos un poco para unirlos. En esta parte también pondremos chorritos de arcilla por fuera y por la parte de adentro. Siempre que quieran unir una pieza con otra hagan este paso para que les quede bien reforzado. Y como están viendo con este estique o azteca iremos como uniendo o fusionando las piezas. Recuerden hacer todo sin presión y suavemente para no romper la arcilla y finalmente la pulimos con una esponja o con los dedos mojados. La pondremos a secar durante dos días, o sea que miren que la pieza ya está de un solo color. También con una lija que no esté muy áspera pueden perfeccionar los bordes con mucho cuidado para que no se les vaya a quebrar. Aquí ya le hice un diseño, primero le puse una capa blanca de pintura y después estas líneas con lápiz. Comencé a pintarlo de negro teniendo mucho cuidado de no pasarme de la raya. Luego con pintura rosa pinte esta parte y si se llegan a salir como yo no se preocupen porque después con la misma pintura negra pueden tapar la mancha. Después contorné con laranja estos hoyitos donde irán colgando las aretes. Y para terminar pinté de azul turquesa la franja de la base y por la parte de adentro. Pero ustedes pueden pintarla como quieran. Y así es como nos queda pintada. Pero para finalizar siempre me gusta darle como una capa con algún verniz o un sellador de acrílicos para proteger la pintura. Pero en esta ocasión decidí ponerle otro tipo de acabado. Como les dije voy a usar resina. Si ustedes deciden usar también resina lean las instrucciones que vienen en la etiqueta. Ahí dice exactamente cómo se debe de usar. Y voy a aplicar la resina con un pincel con el más viejito que tenga porque lo voy a desechar. Y solamente vamos a poner una capa delgada de resina así como si fuéramos a aplicar pintura porque si llegaran a poner de más la resina se deslizaría hacia abajo. Además solo es para darle un acabado brillante. Traten de poner también en los huequitos pero quitándole exceso para no taparlos. Y pongan una bolsa de plástico abajo por si se llega a escurrir la resina no se quede pegada en la mesa ya que la pulsa será más fácil de desprenderla. Al final del video les voy a mostrar cómo me quedó. Ahora pasaremos a hacer el segundo joyero que aunque está más grande siento yo que es más fácil de hacer. Para esto usaremos una técnica diferente se llama técnica de placas. Que se las enseñé en el video de las macetitas por aquí arriba o por aquí. Les voy a dejar el enlace de este video para que vayan a verlo si gustan. Pero les resumo que básicamente es aplanar la pasta para modelar con un rodillo dejándola del grosor que uno desee. Entonces igual que en el anterior prepararemos la pasta para modelar. Esta vez sí estoy usando bastante y una vez lista comenzaremos a aplanarla. Para que no se quede pegada en la mesa pueden colocar un trapo por debajo pero a mí me está funcionando muy bien este tipo de madera. Y de vez en cuando hay que darle la vuelta para evitar que se adhiere el soporte. También para que la placa o plancha te quede uniforme es decir con un mismo grosor se debe de colocar unos aros medidores en los extremos del rodillo. Más o menos de este grosor les debería de quedar es como de un centímetro. Ya extendida la pasta colocaremos el molde encima y recortamos el contorno. El sobrante lo unimos y guardamos porque lo usaremos más adelante. Colocamos otra vez el molde con estas partes ya recortadas y hacemos estas ranuras en la placa. Luego con los dedos corregimos los bordes y dejamos a que seque un poco alrededor de unos 20 o 30 minutos. Vamos a crear dos placas más, esta vez las haremos de un tamaño más chico y delgado y cortaremos la pasta con la figura de los moldes. En esta segunda placa dejen un pedacito más grande por la parte curviada de la plantilla. Las vamos a colocar de esta manera para que se den una idea pero antes marcaremos en donde irá puesta. Le pondremos barbotina y colocaremos el rectángulo encima dejando el espacio por fuera que servirá para unir ambas piezas. Aquí sentí que me quedó grande por eso lo estoy cortando un poco y lo vamos a unir de esta manera como empujando y embarrando hacia arriba el sobrante que dejamos. Y como les he mostrado anteriormente con churritos las unimos perfectamente. En esta parte de abajo como pueden notar estoy tratando de hacerlo pero ustedes háganlo antes. Antes de colocar la pieza también tengan en cuenta en ponerla solo un poquito más arriba del borde para poder embarrar la pasta en la pieza de encima. Yo tuve que poner un churrito de arcilla pues por lo mismo porque no tenía como pegarla y después traten de emparejar esta parte que coincida con la altura de la canastita. No olviden también colocar más churros por la parte de adentro. Una vez que todo les gusta como quedó colocamos unos pedazos de arcilla por dentro de la canastita para evitar que se apachurre y ahora si dejamos secar por 48 horas. Ya seco pasamos a pintarla primero le pondremos una capa de pintura blanca y después los colores que quieran. Yo le pintaré una muñequita ustedes igual pueden pintarla con otro color de cabello, otro color de piel o vestido o con los ojos abiertos. Les dejaré el enlace de las plantillas de este joyero en la descripción de este video por si deseen hacerlo. Y cuando hayan terminado de pintar y también la pintura haya secado muy bien, le ponemos una capa delgadita de resina. Yo les recomiendo que empiecen primero por cubrir el fondo de la canasta y después como quieran seguirle. Dejen secarla unas 24 horas o hasta que no dejen sus huellas marcadas en la resina. Y así es como quedaron, realmente me gustaron muchísimo, muchísimo. Siento que el acabado de la resina le da como un aspecto más parecido al de la cerámica. Yo casi no uso accesorios y los que tengo son del año del caldo. De hecho, estos son los únicos que tengo. Pero bueno, díganme en los comentarios qué les pareció esta manualidad. Gracias por ver este video, espero que este proyecto a ustedes también les haya gustado. Y por cierto, me gustaría que me dijeran en los comentarios qué video quisieran ver para la próxima semana. O les sigo con este material. No olviden suscribirse y darle a like, me ayudarían muchísimo. Y eso es todo, nos vemos el próximo martes si Dios quiere. Chao, chao. Chao, chao. Chao, chao. Gracias por ver el video.